Un, dos, tres, déjale Con el sentimiento de siempre, aquí estoy Cantando para todos los enamorados Así como yo, así como tú Edison, el puro corazón Desde Yaukán Records La furia del éxito El amor, el amor me hace cantar Estas dulces melodías Desde mi propia inspiración Amor, amor, te amo Desde el día en que te vi Enamorado sigo de ti Desde el día en que te vi Ilusionado sigo de ti Quiero olvidarte, no puedo Enamorado sigo de ti Quiero olvidarte, no puedo Ilusionado sigo de ti Perdidamente loco por ti Enamorado sigo de ti Quiero olvidarte, no puedo Enamorado sigo de ti Quiero olvidarte, no puedo Ilusionado sigo de ti Perdidamente loco por ti Enamorado sigo de ti Música Oye, boludita Caguay, ñucaguay, ñucaguay, ñucaguay Chaipi, mi partiricio Amor, amor Actriz de la canto Actriz de la canto Vaya mis saludos Para el rompe party Toimito Junior Embálate ahora Y como no Para Corporación Electro Max Desde el día en que te vi Enamorado sigo de ti Desde el día en que te vi Ilusionado sigo de ti Quiero olvidarte, no puedo Ilusionado sigo de ti Perdidamente loco por ti Enamorado sigo de ti Perdidamente loco por ti Ilusionado sigo de ti Para mi adorada Para mi adorada No puedo no puedo No puedo ilusionado sigo de ti Perdidamente loco por ti Perdidamente loco por ti Ilusionado sigo de ti Ilusionado sigo de ti Y con esto nos vamos Para todos los chau Para todos los chau Para todos los chauperes enamorados En quinto la capital Cotopaxi Y para toda mi provincia de Bolívar Con cariño Con cariño